Muy buenas pulperos, bienvenidos otro día a la pulpería, otra semana más a las VRS Hot Labs Tenemos la BMW Challenge esta semana en Subit Point Un circuito que las vamos a pasar mal para frenar y girar el coche Así que vamos a ver cómo es esa vueltina Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil